Hey, what's good? Yo soy 17 y en este vídeo vamos a hablar sobre licencias de beats. Let's go! Y nada, como siempre, dar las gracias por el apoyo que están teniendo en todos los vídeos y demás y comentaros un poquito el porqué de este vídeo. Durante estos últimos meses me han estado llegando pues... Gems en Insta, en un comentario que me dejaron en Youtube, diciendo que este beat, bueno, un beat que había subido yo, había sido vendido. Ya le contesté, sí, sí que ha sido vendido, pero no como exclusivo. ¿Cómo que no? Y tuve que explicarle. Entonces me gustaría hacer un vídeo en el que sirviese tanto para productores, para artistas, a nivel así más amateur, sin entrar mucho en detalle, en el que expliquemos, bueno, que me explique, qué derechos, qué obligaciones tenemos a la hora de comprar o vender beats, según seamos artistas o según seamos productores. Primero de todo me gusta pararlo, dividirlo en dos, licencias de beats exclusivas y licencias de beats no exclusivas. Vamos a empezar por las no exclusivas, que son las más, digamos, las más baratas. Entonces vamos a tener dos personas. Estará por un lado el productor, que será quien venda el beat, y por otro lado el artista, que será quien compre el beat. Con las licencias no exclusivas, el productor llega a un acuerdo con el artista, en este caso con el cliente, para concederle una licencia con X condiciones a un precio. ¿Qué condiciones estamos hablando? Pues, primero de todos, el precio. Segundo, las reproducciones, los streams online que puede tener ese tema, esa licencia, la que le concede esa licencia. Las copias de distribución, pues si por ejemplo se ponen, se meten un disco y esos discos se venden, tienes hasta X, tienes un tope. Igual que videoclips que se pueden hacer. ¿Qué compramos al comprar una licencia? Si un artista, vale, un type beat que me gusta, tal, vale, voy a comprar. ¿Qué estoy comprando exactamente? Pues dependiendo de la licencia, compraremos una cosa u otra. En las licencias no exclusivas se denominan así, porque el productor puede venderlas tantas veces como él quiera. Yo puedo vender una licencia de WAV por 20 dólares, que esos 30 dólares no te dan la exclusividad de ese beat. Si tú me lo compras, tú, yo te doy el derecho a usarla y recibes el archivo en WAV, pero como solo has comprado en la no exclusiva, tengo el poder de poder venderla tantas veces como yo quiera. Ya, pero tío, es que entonces para qué pagamos, tío, si lo pueden vender tantas veces como quiera. Es el trabajo y al fin y al cabo hay que valorar que ese productor, esa productora está currando y es su negocio y él pone sus precios. Cuatro tipos de licencias no exclusivas. La primera es la MP3, la segunda la WAV, la tercera la de por stems y la cuarta la ilimitada. Vamos a poner que compramos la licencia MP3. ¿Qué estamos comprando? Estamos comprando una licencia que nos permite usar ese beat. Es decir, ese beat no nos pertenece, el beat sigue perteneciendo al productor. No estamos comprando el beat y es nuestro, sino que compramos una licencia para usar ese. Esa licencia tiene ciertas limitaciones, limitaciones de las condiciones que hemos dicho antes. Pues por ejemplo, los streams de audio. La MP3, por defecto en BeatStars, creo que tiene 50.000 streams de audio. Con esa licencia puede recibir hasta 50.000 streams, 50.000 reproducciones en tiendas como Spotify, Apple Music. Una vez se superen esos 50.000 audio streams, el artista, el que ha pagado por el beat, deberá renovar esa licencia. Volverá a pagar la cantidad que toque para que sea legal el que él siga pudiendo utilizar ese beat. ¿Y qué recibimos? Pues recibimos el derecho a utilizar el beat, recibimos también un archivo en MP3, recibimos la licencia para usar esa canción hasta 50.000 streams y poder vender hasta 2.500 copias de distribución. El precio suele encontrarse entre los 15 y 25 dólares, dependiendo, eso sí, voy a poner muchos, muchos, muchos asteriscos, dependiendo mucho del productor. No es lo mismo comprarle un beat a tu primo que acaba de empezar a comprarle un beat a alguien que está afianzado dentro de la industria. Por ejemplo, si fueses a comprarle un beat a Steve Lean, es normal que esa licencia la tuviese mucho más cara que tu primo que acaba de empezar. Nosotros como productores, ¿qué tenemos que tener en cuenta al vender ese beat? Hemos vendido el beat, pero tenemos que estar al tanto de si esa persona se pasa de las 50.000 reproducciones. En caso de pasarse, tendrían que volver a pagarnos la licencia que ellos consideraran oportuna. Pero si, por ejemplo, pagan por la licencia de MP3 y consiguen 52.000 audio streams, se han pasado en 2.000 audio streams lo que le permite a la licencia. Tendrías que decirle, oye, tienes que renovar tu licencia porque la que compraste solo te permite hasta los 50.000. En cuanto a la licencia WAF, pasaría más o menos lo mismo. Las condiciones son bastante parecidas. Un artista cuando compra la licencia recibe el archivo en WAF, es decir, mejor calidad. Y por norma general, los audio streams, video streams monetizables y las copias de distribución pueden ser más altas. Tiene bastante sentido, se ofrezca al pagar más una mayor cantidad de reproducciones. Aquí ya depende del productor, pues se va jugando, pues, oye, lo pongo a 29 dólares, lo pongo a 20, tal, lo pongo a lo que sea, para que le sea más rentable al artista tener que pagar una WAF que pagar solo una MP3. Normalmente los precios suelen variar entre los 25 y los 45 dólares. Insisto, dependiendo muchísimo del caché del productor o incluso de lo que quiera el productor en general. En la tercera licencia, no exclusiva, tenemos la licencia por stems o por pistas de audio. Significa que el artista cuando lo compra no solo recibe una pista de audio, sino que recibe un zip, un archivo zip con las pistas de audio que compongan la canción. Es decir, si la canción tiene kick, bass, snare, hi-hat, melodía 1, 1008, melodía 2, melodía 3 y tag, recibiría 9 pistas de audio, dependiendo un montón de cada bit. Esta licencia, como también es más cara, se paga más por ella. Lo lógico es que el productor también te dé un margen más amplio en los streams que te permite la licencia. Estos pueden ser 150.000, por ejemplo. Suele estar alrededor de unos 70 y 100 dólares. Y la última licencia no exclusiva sería la licencia ilimitada, en la que se recibe lo mismo, el mismo archivo que recibes con la desfer, pero no tienes límite en ninguno de los parámetros. Ni audio streams, ni video streams, ni copias de distribución. Su precio suele rondar eso, los 100-150 dólares. Pero, insisto, que depende mucho de cada producto. Luego tenemos las licencias exclusivas, que es todo lo contrario a lo que acabamos de decir ahora. Al comprar una licencia exclusiva, lo que tú compras es la exclusividad de ese bit. Es decir, solo tú puedes usar ese bit. Recibes los mismos derechos y los mismos archivos que recibes en la ilimitada. Y lo que se suele hacer también es splitear las ganancias en un porcentaje. Eso depende de cada artista. Los precios de los exclusivos sí que es verdad que varían muchísimo. Te los puedes encontrar por 100, te los puedes encontrar por 1.000, por 2.000, por 50.000. Depende mucho del productor, del caché de ese productor, del trabajo que le haya gustado a ese productor y de la decisión que tome el propio productor. Puede ser un precio innegociable. Por ejemplo, en mi caso, yo los tengo a 300 dólares, pero estoy siempre abierto a negociar el precio. Por último, y ahora vamos con las excepciones, tenemos algunos otros tipos de bits, como son por ejemplo los free type bits. Significa que ese bit lo puedes utilizar de manera gratuita siempre y cuando no saques rédito económico de ello. ¿Cómo se saca rédito económico? Subiéndolo a YouTube y monetizándolo, subiendo a plataformas digitales y monetizándolo. Es decir, no puedes subir ese tema a Spotify. Para subir ese tema a Spotify, por ejemplo, tendrías que comprar la licencia de ese bit. Luego tenemos el free for profit. Suele tener trampa. Si no tiene trampa, es que el productor, bajo mi punto de vista, no valúa su trabajo. Está dejando de utilizar ese bit gratis sin pudiendo sacar al menos algo de dinero de ello y no lo está haciendo. El free for profit sí que te deja, así como en el free para monetizarlo tendrás que pagar una licencia, en el free for profit no. Asterisco no significa que no vayas a tener que pagar nunca una licencia. Ese tipo de licencias lo que tienen son los límites de los bits. ¿Os acordáis que hemos dicho la cifra de 50.000 reproducciones en plataformas digitales en la licencia de MP3? En este tipo de bits, en vez de estar en 50.000, está en 1.000. Entonces, a ti lo que te hacen es, vale, soy un artista, no hace falta que compre el bit, puedo utilizarlo, puedo sacar rédito económico de ello, puedo subirla a Spotify y no hace falta que compre ninguna licencia. Perfecto. Subes el tema y el tema alcanza las 3.000 visitas. Esa licencia, la free for profit, te obliga a comprar una licencia X a partir de las 1.500. El productor se cubre a las espaldas porque si el tema consigue visitas, el artista está obligado a pagar. Y si el tema no consigue visitas, tampoco le va a interesar mucho al productor. Por el otro lado, por la parte de los productores, también es una estrategia de marketing a tener en cuenta a la hora de vender bits. Luego tenemos otra licencia de la que no se habla casi nunca y es el bit buyout. Es vender toda tu relación como productor con el bit. Tú vendes los derechos de propiedad intelectual, tu propiedad sobre el bit. Esto es lo que se conoce básicamente como ghost producing, producción fantasma. Hay artistas grandes que tienen ghost producers, pero ellos tienen una marca creada y por detrás lo que están haciendo es producirles. Ellos pagan un pastizal por ese bit y por la propiedad intelectual de ese bit, pero son capaces de revenderlo porque tienen un caché X. Ahora vamos con las dudas. Pon que yo soy un artista, he visto un bit en YouTube, me encanta, a muerte. Quiero comprarlo exclusivo, quiero que sea solo para mí. Voy a comprarlo, pero veo que ese bit ya ha sido vendido. Quiero comprarlo exclusivo, pero he visto que ese bit ya ha sido vendido. ¿Al comprar la exclusiva le tiene la canción a esa persona que ya ha hecho un tema con ese bit? No, la licencia exclusiva es exclusiva a partir del punto en el que se vende. Es decir, yo puedo vender tres licencias MP3 y luego de ese mismo bit vender la licencia exclusiva. El artista que compra la licencia exclusiva llega a un acuerdo con apadrinar a las canciones que se han hecho con ese mismo bit. Acaba consiguiendo la exclusividad desde el punto en el que lo compra. Si antes han hecho canciones con ellos, igual iris. Así que nada, esto es el final del vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido sobre todo. Ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de dudas las podéis dejar en los comentarios. También me podéis contactar por MD de Insta, podéis entrar en el Discord que tendréis aquí el link aquí abajo. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.